Esta es una prórroga de una de las medidas que se tomaron el año pasado, que es facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a que pueda, a solicitud de parte, eximir total o parcialmente de los mínimos de tasa de comercio e industria de aquellos contribuyentes inscriptos en el régimen general. O sea, son todos aquellos que no son monotributistas, sino que son inscriptos en IVA. Esta medida que sufrió una modificación por parte del bloque que presido, en donde se incorporó la necesidad de reglamentar esta ordenanza, facultando al Ejecutivo hacerlo, a los fines de que determine cuáles son los requisitos y criterios para hacer una segmentación también, porque sabemos que hay sectores que la pasaron muy mal y que la están pasando mal, otros sectores a que no les ha ido tan mal y otros sectores que les fue bien. Entonces, no queremos que el beneficio caiga de manera generalizada, que pueda llegar a caer en personas o en actividades que no lo necesiten y que le resten el apoyo, digamos, o el aporte monetario a aquellas actividades que sí lo necesitan, garantizando también el equilibrio de no desfinanciar al municipio, quién es el que presta los servicios. El municipio ha seguido prestando los servicios de manera normal y habitual, ha incorporado nuevos elementos para la prestación de los mismos, está haciéndose cargo de la atención de la pandemia con tres ambulancias, con una ampliación en el centro de testeo, con la contratación de cuatro enfermeros más, y si las circunstancias lo ameritan, se incorporarán más para testeo y vacunación. Bueno, pueden ver a diario cómo está funcionando correctísimamente todo lo que es testeo y lo que es vacunación en el melillón. Digo, tenemos que garantizar un equilibrio en donde podamos seguir prestando los servicios de manera adecuada, seguir atendiendo los gastos de la pandemia y del resto de las prestaciones de salud, porque el resto de las prestaciones de la primaria de la salud la municipalidad la sigue prestando. Con lo cual, esta medida, que creo que no va a ser la única, hay que ir viendo cómo se va a desarrollar en estos próximos dos meses, que creo que van a ser muy duros en cuestión de la pandemia y de los riesgos epidemiológicos, y de las medidas restrictivas que se tomen en función de eso, ir viendo qué otras medidas se pueden llegar a tomar, como hicimos el año pasado. No obstante, y a solicitud, porque estuvimos en comisión con el presidente del CERVEL, que muy gentilmente vino aquí hasta el Consejo, bueno, estuvimos intercambiando ideas y opiniones, y quedamos en conformar una mesa, y que voy a presentar en el día de mañana un proyecto de resolución, para que se convoca una mesa de reglamentación de esta ordenanza, en donde esté el Consejo y el CERVEL, a los fines de que podamos contribuir al Ejecutivo en la segmentación, para que se beneficien, digamos, directamente a aquellos sectores que la están pasando mal, que no se diluya, digamos, el aporte, en este caso sería la eximisión, y que quizás aquellos sectores que han sufrido malas exigencias sean menores, para otros sectores que han sufrido menos y que se necesitan de una mayor documentación para saber a ciencia cierta si están en condiciones o no de recibir el beneficio. Así que, esto es un puntapié inicial para atender una cuestión urgente que se ha dado, porque veníamos de una promesa presidencial de que no iba a haber fase 1, que no iba a haber una cuarentena estricta, y 48 horas después sale el decreto con una cuarentena estricta, que se va a replicar este domingo y este sábado y domingo, que quizás se va a extender en Córdoba durante toda la semana que viene. Entonces, bueno, esta es una primera medida para atender esta cuestión inmediata de algún comerciante, algún industrial o un área de servicios que necesite la eximisión, está dentro del plan del diferimiento, también de vencimiento, cosa que tenga tiempo de hacer la presentación y el pedido, y quizás interactuando y canalizando los pedidos a través de CERVER, interactuando con la municipalidad como para agilizar este pedido de exención total o parcial. Bueno, lo dicho del contador Moroni, solamente había dos comerciantes que se habían acogido este beneficio el año pasado. Digamos, ¿también se ha considerado esto teniendo en cuenta que por allí o el trámite era engorroso o quizás no fue claro en su momento de expresarlo? ¿Se lo ha podido hablar a esto? Bueno, precisamente la idea de la reglamentación y que haya una comisión que esté integrada con el CERVER, el Consejo de Jales y el Área de Economía de la Municipalidad, es a los fines de eso, de establecer una segmentación con distintos requisitos y trámites de acuerdo a la actividad, a los fines de que puedan acceder más fácilmente a este beneficio y que el CERVER también sea un poco el nexo que pueda a lo mejor suplir algún desconocimiento de parte del contribuyente que lo lleva a no presentarlo al trámite y que sea el CERVER un poco el que pueda juntar los papeles para acercarlos a la Muni y el intermediario, digamos.